Hola hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal Danji TV, hoy te compartiremos un resumen de lo que va a acontecer hoy jueves 17 de febrero en el citosa telenovela Pura Sangre. Antes te queremos invitar para que nos regales tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que compartimos con ustedes. Después de haberse dado un apasionado beso, Florencia le dice a Marco Vieira, mi matrimonio no está pasando por un buen momento y eso usted lo sabe, pero eso no justifica que yo haga esto, como tampoco es mi problema las razones por la que usted se va a casar con Silvia, lo que si es cierto es que esto no puede volver a pasar. Marco Vieira expresa, tanto le desagradó, Florencia dice, usted sabe que eso no es así, lo que pasa es que no tiene ningún sentido y no puede ser, no importa lo que usted y yo creamos, simplemente no es posible algo entre nosotros, solo una amistad. Después vemos a Eduardo que le pregunta a Mai, dime una cosa, ¿por qué estás tan alterado? Mai exclama, creo que hice una trampa para mí mismo. Eduardo pregunta, ¿te refieres a Natalia? Mai contesta que sí. Eduardo pregunta, dime una cosa, ¿tú estás sintiendo celos de Camilo Lagos? Mai contesta, no sé si son celos o envidia, pero algo muy extraño me está pasando. Eduardo expresa, algo muy extraño que puede ser igual a enamorarse. Mai exclama, no puede ser que me esté enamorando de Natalia. Eduardo pregunta, ¿por qué no puede ser? Mai dice, por las mismas razones que es absurdo que Margarita esté enamorada de ti. Eduardo expresa, lo que hace absurdo que Margarita esté enamorada de mí es que yo no estoy enamorado de ella, pero en tu caso hay más, tú eres un millonario de verdad, perteneces a la clase alta del país más rico del mundo, donde no hay ningún presupuesto porque tú te enamores de una muchacha campesina que por cierto trabajaba en un bar de mala muerte, en un pueblo que ni siquiera aparece en el mapa. Ahora, si tú me vienes a preguntar qué pienso, es algo que tú tienes que pensar. Mientras tanto tú y yo vamos a tener que seguir con el juego. Mai pregunta, ¿entonces vamos a dejar que Natalia esté en las manos de ese tipo? Eduardo contesta, no, a ella hay que protegerla más que nunca, no abandonarla para que no vaya a cometer ningún tipo de locura. Luego vemos que Eduardo le dice a Margarita, ¿será que usted y yo podemos hablar? Margarita expresa, hable. Eduardo dice, Margarita, usted no puede seguir pensando como viene pensando, uno se puede casar sin estar enamorado y también se puede casar con alguien que uno quiere como yo la quiero a usted. Margarita pregunta, ¿y cómo me quiere usted a mí? Eduardo contesta, Margarita, prácticamente crecimos juntos. Margarita exclama, usted y la señora Florencia también crecieron juntos. Eduardo contesta, sí, pero yo no tengo nada con la señora Florencia. Margarita exclama, pero es porque no puede y porque la señora Florencia está casada, porque si no, no me diga que Marco Vieira no iba a ver cómo se casa con la señora Florencia. Eduardo expresa, Marco Vieira jamás podría casarse con la señora Florencia así ella quisiera. Margarita dice, Eduardo, no me venga a enredar con tantas frases porque yo sé que no es cierto. Eduardo expresa, Margarita por favor, míreme y póngame atención, yo a usted la quiero, la quiero con toda mi alma, pero créame que... Y Margarita se le encima para darle un beso y Eduardo se deja llevar y se dan un apasionado beso. En ese momento llega Florencia porque necesita hablar con Marco Vieira y los ve dándose el beso y de inmediato se regresa muy furiosa, pero Eduardo y Margarita no se dan cuenta que Florencia los vio. Margarita después de que se besan le pregunta a Eduardo, ¿cómo le pareció? Eduardo se queda en silencio y Margarita expresa, ¿no me va a contestar si le gustó? Eduardo dice, Margarita, no se trata de eso. Margarita pregunta, ¿entonces de qué se trata? Porque usted no se alcanza a imaginar cuántas veces soñé con darle este beso. Eduardo contesta, es que nada tiene que ver si me gustó o no me gustó, es que esto no está bien. Margarita pregunta, ¿qué es lo que le parece tan mal? Eduardo expresa, es que usted y yo no podemos estar dándonos esta clase de besos. Margarita, no podemos. Yo lo que menos quiero en la vida es hacerle daño a usted, ¿me entiende? Margarita dice, es que el daño ya usted me lo está haciendo, porque me está doliendo mucho lo que me está diciendo. Estas son algunas escenas de lo que va a suceder hoy jueves en la exitosa telenovela Pura Sangre. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.